¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a la parte 3 de la partida completa de Mega Man 3 y en esta ocasión nos vamos a ir a la escena de Hardman y después vamos a continuar con la escena de Snakeman y esta escena se podía representar algo de reto en la cuestión de estos enemigos que avientan estas abejas además de que hay unas plataformas de las cuales sale como una especie de tenaza que ataca entonces esas podrían representar digamos el grado de dificultad de esta escena ya que lo demás no representa tanto reto pero de todos modos si tiende a ponerse complejo estas son las partes que les digo miren en cuanto uno brinca salen esas pero no manejan un patrón específico después de que ya la desbloquearon entonces hay que tener cuidado de ver bien el patrón para obviamente no ser alcanzados este enemigo en cuanto lanza esta bala lo que hay que hacer es dispararle o también otro indicativo para dispararle es que si se fijan se le prende el ojo o sea se pone como en rojo se prende un foquito y cuando esté prendido es cuando le puede uno hacer daño estos enemigos los pueden eliminar con el mega booster pero también es recomendable eliminarlos con el arma de topman y además de que no consume mucha energía a diferencia de otras armas que si la consumen aquí miren cuando se le prende el foquito ahí está y lo eliminan sin ningún problema entonces les decía miren el arma de top y fíjense casi no consume mucho porque de repente hay unos enemigos que disparan ciertas armas que si uno usa el arma de top y le pega a la bala lo que va a pasar es que va a consumir la mayor parte de la energía y ahí se va a perder el arma de top pero con esos enemigos no hay ningún problema y pues así es la mejor manera de eliminarlos aquí les recomiendo irse por arriba debido a que dan un tanque de energía y en cuanto lo agarren se regresan porque ahí hay unos rellenos de energía de los chiquitos entonces nos va a servir para rellenarnos además de que por este lado es más fácil para que no nos den estos personajes esta es la parte más compleja de la escena debido a lo que ya habíamos comentado de que miren están las abejas y luego estos que de repente siguen un patrón un tanto extraño entonces es lo que puede poner complejo esta parte aquí con protoman lo ideal es quedarse siempre una escalera abajo para que no nos alcancen las balas y si no pues no hay problema porque tratar de que no nos atiene mucho porque aquí luego luego pasando esta parte hay un relleno de energía entonces también ahí se aprovecha para rellenarse y pues no hay ningún problema y en esta sección le recomiendo a este enemigo brincárselo o sea no lo eliminen debido a que por ejemplo ahí a la hora de brincarlo muchas veces requiere mucha precisión porque está a favor del jefe este ahora sí que el juego entonces a la hora de barrerse pues uno puede terminar que le bajen energía y luego lo que llega a rellenar pues muchas veces es menos de lo que nos da si lo eliminamos aquí para eliminar a Hartman es con el arma de Magnet y el problema aquí es que es parecido con los enemigos del Mario 3 que en cuanto pegan en el piso se queda como uno trabado entonces eso es lo que podría representar digamos el peligro con este jefe y sobre todo si tenemos poca energía entonces hay que tratar de que cuando va a caer brincar para que no nos deje atorados y bueno pues ya terminamos aquí con la escena de Hartman aquí nos van a dar el Hart Knuckle que va a ser muy útil sobre todo para la fortaleza de Willy y ahí está el Password por si siguen esta ruta con nosotros y de ahí lo pueden apuntar lo vimos rápido pero se le puede poner pausa al video y de ahí se apunta y aquí pues nos vamos con la escena de Snakeman que de hecho esta escena en lo personal es de ahora si que de mis favoritas o de las que considero que son mejores por la cuestión de que aquí si dan más rellenos de energía que de repente nos pueden dar vida o también hay unos vamos a llamarles cápsulas sorpresa donde también llegan a dar tanques de energía entonces eso nos es de mucha ayuda y de utilidad para el desarrollo de las partidas y estos enemigos que a veces puede parecer fastidioso de tantos que hay pero la ventaja es que si llegan a dar más energía que varios enemigos de las otras escenas que no nos dieron nada entonces es por eso que esta escena pues digamos a pesar de ser compleja es lo que también hace que nos resulte fácil ahí casi nos tiran y miren aquí hay más rellenos entonces miren si nos bajaron mucho hace rato aquí no hay problema porque miren aquí ya repusimos lo que nos bajaron entonces es por eso que les digo que no hay problema si hay bastantes enemigos porque si hay manera de estarse rellenando a diferencia recordarán de los niveles anteriores que si estuvimos batallando con conseguir rellenos tanto de arma como de energía estos enemigos que brincan la idea es en cuanto lo brinquen a uno luego nosotros brincarlos e irlos eliminando nada más que ahorita como estaban esas como campanas pues no nos daban chance de eliminarlos a ver si ahorita más adelantito vemos como se eliminan de la mejor manera por aquí por el lado derecho es donde están los digamos estas como capsulas que les digo que son sorpresa que de repente dan a ver por ejemplo aquí no dieron casi nada y de hecho ni nos sirve y aquí un relleno o sea no nos sirve de nada pero cuando si nos sirve es cuando de repente llegan a dar vida o mejor nos llegan a dar este tanque de energía entonces eso nos va a ser de mucha utilidad sobre todo en las escenas de Willy o en esta escena que Snakeman de repente se pone complejo porque el arma ideal para eliminarlo es con el arma de Needle pero para conseguir el arma de Needle todavía nos falta eliminar otros jefes entonces eso es lo que de repente pone complejo este juego aquí miren se esperan a que los brinque luego lo brincan y lo eliminan igual aquí brincan y lo eliminan esa es la manera recomendable de eliminar a estos enemigos que parecen como Gonzo de los Muppets a ver no, no dio nada en esta parte por ejemplo ahí dieron un un relleno de energía para que no pase eso de que se nos va con el arma de Shadow lo que se hace es ofrece la opción de disparar hacia arriba entonces uno se sube a la escalera y le dispara al enemigo desde la escalera y así llega a dar algún premio pues se obtiene sin que se nos vaya en esta parte tengan cuidado de de que de que cuando salga esta nubecita con la plataforma no estar pegados a a la plataforma porque si no los va a aventar o sea si fijan casi siempre he estado brincando antes de que salga la nube porque si no los va a aventar hasta el fondo y van a perder la vida no se si sea un bug que tiene el juego o si sea parte de del reto que le ponen pero en si en cuanto salga la la nube no estén pegados en la plataforma o de otra manera pues van a perder aquí a Snakeman lo vamos a matar con el arma de Shadow pero como les digo no es la ideal aquí la ideal es el arma de Needle pero debido a a la ruta que estamos tomando es el arma que más nos conviene eliminarlo y nos va a hacer utilizar un tanque de energía pero pues espero que que en los siguientes cofres así sorpresa nos nos den un tanque de energía listo ahí está eliminado Snakeman y bueno pues hasta aquí llegamos con la parte 3 de la partida completa de Mega Man 3 espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente emisión muchas gracias por ver el video hasta luego